Esta es una investigación que se inició la comisaría cuarta junto con personal de la DDI hace algo más de un año ante la fiscalía de la doctora Herro quien acompaña junto con personal en todo momento la investigación y confía en la investigación del personal de esta policía. Luego el comisario Mancilla le dará los pormenores de la investigación pero no, esto no se ha finalizado. Hay pormenores que no se lo vamos a brindar pero sigue por ejemplo el análisis de los elementos que se han secuestrado para poder determinar otras responsabilidades en distintos delitos que se están investigando. ¿Todos los allanamientos están vinculados, los de Punta Alta, Bahía Blanca? Hay dos causas, una en la que interviene el doctor Vivo y otra en la que interviene la doctora Herro. Las personas podrían estar vinculadas pero eso la especificación la va a dar el comisario Mancilla después de los análisis que se hagan en los teléfonos que se han secuestrado. Comisario, ¿por qué la banda del predicador? Porque se tiene identificada la persona que la comandaría como que se dedica a hacer predicación evangélica. ¿Está detenida esta persona? No, no, la persona está investigada y no está detenida. ¿Cuántas personas hay detenidas? Detenidas por esta causa no hay ninguno por la causa en sí, dado que se está investigando y lo que se ha hecho es allanamiento para seguir recabando pruebas para seguir impulsando la causa y así llegar al final y concluir con toda la banda desbaratada. ¿Cuál es el hidro conductor entre todos los allanamientos que realizaron en la jornada de hoy? ¿Cómo se lleva adelante la investigación? La investigación lleva un año y meses que se inició en Comisaria Cuarta, se contó colaboración de DDI y otras dependencias, pero el hilo conductor es el robo de vehículos en el conurbano traídos a esta zona, específicamente a Vía Blanca y de acá llevados al sur del país a otras localidades vecinas. ¿Esto tiene que ver con la otra causa que tuvo trascendencia en el conurbano y que hay bahienses detenidos? No, es totalmente distinta y las personas son totalmente ajenas a la otra causa. No quita que con el tiempo y en base a la investigación los que se están recolectando puedan llegar a tener un nexo, pero por el momento no tenemos un nexo. ¿En los allanamientos participó personal de Bahía Blanca, de la zona, o vino personal de afuera? En los allanamientos participó personal de Patagones, Villarino, Montehermoso, Torquín, DDI, de Narcos que fueron a colaborar, pese a que estaban hechos con el trabajo de ellos, estuvo actuando policía local, infantería y todo el personal que fuimos recabando. Comisario, pudimos observar gran cantidad de computadoras, netbooks, armas de corto, grueso calibre, telefonía celular, documentos que son los 08, la compra de autos. ¿La banda qué hacía? ¿Robaba los autos? ¿Los ponchaba en Bahía Blanca? ¿Los vendía y cambiaba las patentes? La modalidad que tenemos detectada de la banda hasta el momento, porque esto continúa, es que robaban los vehículos en el conurbano, allá los acomodaban, les explico más o menos la metodología que tenemos determinada, es sustraían una patente que estaba sin ningún impedimento legal, se la colocaban al rodado que sustraían, al vehículo no le hacían ninguna modificación, allí adulteraban la documentación, sería lo que se iba a hacer la verde, el seguro, con la patente que le habían colocado, sin tocar la numeración del chasis y del motor, ese vehículo, una vez con esa patente, empezaba a circular ante cualquier control que se hace, y el pedir un certificado de dominio, no tiene ningún impedimento, salvo que se mirara por chasis y motor, y la documentación que traía estaba hecha en formularios, que son originales.